Somos Odonto Médico Integral, un centro médico que brinda un servicio integral en medicina, nutrición, podología, fisioterapia y tratamientos estéticos, entre otros, limpieza facial, masajes reductivos, plasmas ricos en plaqueta. Somos especialistas en odontología interceptiva, psicología y terapia floral. Llámenos sin compromiso. Contamos con un equipo de profesionales jóvenes que brindan servicios innovadores en cuanto a la salud y a la estética.